¿Cómo están? Estamos desde el NFL Experience en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Super Bowl 56 y les voy a compartir las 5 mejores actuaciones fantasy en la historia del Super Bowl. El puesto número 5 es para Roger Craig de los 49ers en el Super Bowl XIX con 38.5 puntos fantasy, producto de 15 acarreos, 58 yardas, un touchdown y además 7 recepciones, 77 yardas y 2 anotaciones extras por la vía aérea. En el número 4 está Ricky Sanders de Washington en el Super Bowl XXII con 38.9 puntos fantasy exclusivamente con estadísticas aéreas, 9 recepciones, 193 yardas y 2 touchdowns. En el puesto 3, un histórico, Jerry Rice de los 49ers con 39.8 puntos fantasy en el Super Bowl XXIV. El puesto 2 también es para Jerry Rice de los 49ers quien en el Super Bowl XXIX generó 43.9 puntos fantasy con 10 recepciones, 149 yardas, 3 touchdowns y además un acarreo para 10 yardas. Y el número 1, el puesto de honor es para James White de los Patriots quien en el Super Bowl XXI generó 47.9 puntos fantasy con 6 acarreos, 29 yardas, 2 touchdowns, 14 recepciones, 110 yardas recibidas y una anotación por la vía aérea. Estas fueron las mejores actuaciones en la historia del Super Bowl. ¿Quién crees de los jugadores que van a participar el domingo en SoFi Stadium puede romper el récord de puntos fantasy? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!